¡Lizamos a los papiados! Dime, dime, corazón ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime, corazón ¿Por qué te alejas de mí? ¡Vamos! Antes que siempre yo fui, poca cosa para ti Antes que siempre yo fui, poca cosa para ti Tú eres la vez, tú te burlas que de mí Tú eres la vez, tú te burlas que de mí Salas, sí, 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 es así Tú te burlas solo de mí Sí, 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 es así Tú te burlas solo de mí Tú eres la vez, tú te burlas Querido Tú eres la vez, tú te burlas Dime, dime, corazón ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime, corazón ¿Por qué te alejas de mí? Andas que siempre yo fui, poca cosa para ti Andas que siempre yo fui, poca cosa para ti Tú eres la vez, tú te burlas de mí Tú eres la vez, tú te burlas de mí Salas, sí, 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 es así Tú te burlas solo de mí Tú te burlas solo de mí Sí, 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 es así Tú te burlas solo de mí Tú eres la vez, tú te burlas solo de mí Tú eres la vez, tú te burlas solo de mí Tú eres la vez, tú te burlas solo de mí Tú eres la vez, tú te burlas solo de mí Tú eres la vez, tú te burlas solo de mí ¡Aplausos! tentación ¡Gracias!